la grabación. Nuevamente, muy buenas noches para todos los presentes. Bienvenidos a un nuevo martes de capacitación, ya comenzando nuevamente mes. Un feliz y bendecido mes de abril para todos ustedes. El día de hoy, pues, tenemos una capacitación, como le decía mi mamá, una capacitación muy, muy importante, porque como lo veníamos diciendo desde varios martes anteriores, sí o sí es indispensable el aprender a administrar de punta a punta mi negocio. Es decir, manejar absolutamente todos los temas relacionados a mi negocio. Hace ocho días estábamos viendo un tema muy, muy interesante que era acerca del binario. Hoy vamos a terminar de tocar los aspectos importantes de nuestro binario, pero antes de tocar o hablar del binario de Atomy, vamos a hablar de la distribución de ganancias que tiene nuestra compañía, que, bueno, en algunas ocasiones es un tema bastante confuso para muchos de nosotros. Y de dónde se nos pagan a nosotros las comisiones, también es importante que sepamos argumentar ante eso. Entonces, voy a empezar a compartir la pantalla. Un momentico. Listo. Vamos a comenzar compartiendo la pantalla para luego pasar a la pizarra. Perfecto. Iniciamos acá. Listo. Entonces, la distribución de ganancias que tiene nuestra compañía. A nivel mundial, las ventas que tenía Atomy, ese 100% de las ganancias sobre esas ventas, vamos a dividir ese 100% en dos packs. El 65% se va para gastos operativos, ¿sí? Gastos operativos administrativos, es decir, para todos los gastos que tenga la compañía sobre los diferentes socios estratégicos, los proveedores, gastos administrativos, como las plantas físicas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, ¿sí?, se va al 65% para suplir todo este tipo de gastos que sí o sí todas las empresas, pues, tienen. ¿Listo? El 35% restante, ¿sí?, de ese 100% que ya teníamos inicialmente. Eso es lo que nos va a corresponder a nosotros los socios. Recordemos que nosotros tenemos diferentes formas de generar ingresos aquí en la compañía. Y directamente ya con el plan de compensación, o con Atom, directamente, pues, nos va a corresponder un 35% de ese 100% de ventas globales que tiene Atom. Ahora, como estamos hablando de un 35%, para que sea mucho más entendible la división de cada uno de los aspectos de comisiones que nosotros tenemos, pues, vamos a convertir ese 35% en un 100% y de ahí vamos a comenzar a explicar. Listo. Entonces, tenemos ese 100% que ya sabemos de dónde surgió, de dónde salió, vamos a dividirlo en cuatro aspectos, ¿sí? 35% herramientas educativas, eso corresponde a lo que es, por ejemplo, las herramientas de nuestro sistema de éxito. Aquí nos equivocamos, no es 35%, ahora que acabo de ver, sino es un 30%. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente, esas láminas que tengo acá, en el momento, pues, estaban, eran unas láminas que tenía antiguas. ¿Listo? Bueno, el 30%, ese 100% va dirigido a todo lo que son las diferentes herramientas de nuestro sistema de éxito. Alejandra, ¿cuál es el sistema de éxito que nosotros tenemos o que lo conforma? Bueno, herramientas, por ejemplo, nuestra plataforma, los One Day Seminar, las diferentes academias de éxito, todo este tipo de eventos que se hacen de forma presencial y también en este momento los estamos realizando todavía de forma virtual. ¿Para qué? Para capacitación de cada uno de nosotros. ¿Listo? Entonces, ese 30% es destinado a todas esas herramientas de capacitación. Cabe resaltar que cada uno de nosotros, los presentes aquí en sala, si eres nuevito o nuevita, probablemente no lo sabes, todas las herramientas que nos da Atom son totalmente gratuitas. Aquí, capacitaciones, entrenamiento, acompañamiento de equipo, a diferencia de, por ejemplo, otras compañías en el mercado tradicional, aquí se da totalmente gratis y es de ahí, de ese porcentaje, donde se saca para suplir todos estos gastos que obviamente son eventos muy, muy costosos. Ya sabemos el por qué es gratuito para nosotros. La compañía destina un porcentaje específico para que todas estas herramientas de educación y del sistema de éxito puedan ser asequibles a cada uno de nosotros. Ahora sí, los otros tres restantes que tenemos aquí a mano derecha de pantalla ya es directamente lo que podemos generar nosotros los socios con la compañía. Recordemos que cuando ingresemos a Atom podemos ingresar de tres formas, ya sea netamente como consumidores, empresarios, es decir, ya accediendo a lo que son las diferentes comisiones o también, por qué no, podemos vender los productos y ganamos un residual sobre esa venta, es decir, sobre esa transacción directa que yo tengo como socio de Atomy directamente con mi cliente. Aquí directamente con la compañía tenemos tres grandes formas de generar ingresos a través de las maestrías, la comisión general y los centros de educación. Cada uno de nosotros como socios tenemos derecho o podemos acceder a estas dos grandes formas de ganar. Ya los centros de educación es una dinámica diferente que no todas las personas accedemos o deseamos acceder a lo que es este 6% cuando abrimos a un centro de educación. ¿Listo? Eso también es muy, muy importante que lo tengamos muy presente. Vamos a borrar por acá. Ahora, ¿qué pasa con las comisiones por maestría? En las comisiones por maestría, en las maestrías vamos a encontrar esa comisión o esa bonificación, digamoslo que de dos formas o dos maneras. Hay muchos líderes que lo separan, por eso no en tres grandes formas de ganar, sino en cuatro formas de ganar. Y puede que lo encontremos en algunos videos de Academias de Éxito, por ejemplo, de México. Entonces, hay personas que nos dicen que en maestrías tenemos dos grandes formas de ganar. Por ejemplo, comisión por bonificación y la comisión ya directamente, lo que es la comisión por posición. ¿Qué significa esto? Recordemos que a lo largo de todas las maestrías, quitando la primera, que en este momento sé mi Sales Master, es decir, a partir de la segunda hasta la octava, desde Sales Master hasta Imperial Master, la primera vez que yo haciendo a cada una de esas maestrías, no solamente voy a adquirir una comisión por rango que yo adquirí, sino que adicionalmente se me van a entregar como unos premios o incentivos especiales, dependiendo de la maestría a la que yo accedí. Es decir, esta comisión por bonificación es una sola vez que yo la recibo. Es decir, el día de hoy me convierto en Sales Master, pues el día de hoy me dan los bonos encargados o correspondientes a ese Sales Master. Me los entregan solamente una sola vez, y así con las ocho, con las siete maestrías restantes. Ya la comisión por posición, que así lo encontramos en el plan de compensación que podemos descargar, por ejemplo, en la plataforma colombiana, es cada vez que yo accedo a ese nivel de maestría. Es decir, cuando hablamos de un Sales Master, decimos que un Sales Master aproximadamente de forma quincenal se puede estar generando hasta $2,000. Pues esos $2,000 es el bono o la comisión por posición. Es decir, es lo que le corresponde en comisión a esa persona por estar en esa posición específica de la compañía. Ahora, la comisión general. La comisión general, siempre lo decimos, es como nuestro primer objetivo aquí en Atomy. Es decir, a lo primero que nosotros le debemos apuntar en la compañía cuando decidimos tomar este negocio, ya sea como nuestro plan de retiro, como nuestra primera opción, o las personas que tienen un trabajo tradicional que desean tomarlo como un plan B. Sí o sí, la comisión general es lo primero que nosotros debemos enfocarle. Si se da cuenta, en pantalla, es la comisión que más porcentaje tiene, más porcentaje destina la compañía a esa comisión. Cuando hablamos de comisión general, muchos nos referimos a esta comisión como nuestro verdadero residual. ¿Por qué? Porque si es una comisión que generamos de forma diaria con cada una de nuestras organizaciones, realmente vamos a ver, como decimos acá en Colombia, el pez gordo de lo que es el negocio de Atomy. O sea, sí o sí, aunque muchas personas se enfoquen, es en alcanzar obviamente una maestría, porque es un rango muy importante en nuestra compañía, un rango que nos genera estabilidad también con nuestras organizaciones, y significa que cuando tú alcanzas una maestría, ya tienes un equipo bastante robusto y ya construido, ya tienes un campo recorrido, es muy importante que tengamos presente que si tú estás comenzando esta noche o en esto, si tú eres relativamente en humor en el negocio, sí o sí tenemos que apuntarles a comisión general. No solamente porque tenemos la oportunidad de generarla de forma diaria, sino también el mismo plan de compensación nos está diciendo, hombre, primero apúntale a lo que la compañía está generando o está entregando más porcentaje de dinero, es decir, a comisión general. Es lo primero a lo que nosotros debemos apuntarle para empezar a construir con los diferentes equipos. Ahora, los centros de educación. Este centro, los centros de educación, ese 6% destinado a los centros de educación, en el plan que se nos entregó este año aquí a Colombia, dice que es una comisión que se entrega dos veces en el mes a los diferentes centros de educación. ¿A raíz de qué sale este 6%? A raíz de todos los pedidos que realicen las personas que están inscritas en el centro de educación. Es decir, si en tu ciudad hay un centro de educación y dentro de ese centro de educación están inscritos 10.000 miembros, digámoslo por decir algún número, 10.000 miembros de Atomi, pues todas las ventas o compras que hagan esos miembros que están inscritos al centro de educación, le van a corresponder al centro el 6% de todos esos pibis que realicen los socios que están inscritos allí. ¿Listo? Recordemos que un centro de educación, más que un lucro, porque aquí en Atomi no se toma como lucro un centro de educación, es un punto de apoyo y servicio para cada uno de los socios. También muy importante recalcar, independientemente en dónde te encuentres y a qué línea de patrocinio pertenezcas, si en tu ciudad hay centro de educación, muy importante, queridos socios, te tienen que atender en el centro de educación. No es que tú no perteneces a mi linaje, yo no te puedo colaborar a ti, no puedo utilizar las instalaciones del centro, yo no te puedo recibir los pedidos. No, eso es falso, totalmente falso. Los centros de educación están para servir a todos los miembros de Atomi. Si colocamos el ejemplo, por ejemplo, yo me voy para Estados Unidos y voy a un centro de educación de Estados Unidos, allá me tienen que colaborar en el centro de educación de Estados Unidos, así yo sea miembro o socio de Atomi Colombia, así yo no pertenezca al linaje de esa persona y así sucesivamente. Recordemos también que en el caso de México y de Colombia, los centros de educación, aparte de dar capacitaciones y entrenamientos constantemente para todos los socios de la compañía, también reciben los pedidos. Tienen como esa doble actividad, ¿listo? En Brasil no estoy muy segura si ya están recibiendo pedidos en los centros de educación de Brasil, pero lo que es México y Colombia tenemos la oportunidad de no pagar flete, ¿sí? Y llevar o que entreguen nuestro pedido al centro de educación para nosotros ir a recogerlo sin tener que pagar ese flete o ese transporte interno que nos cobran en los diferentes países. También es muy, muy importante tenerlo presente. Listo. Eso no voy a tocar como tal lo que son las comisiones. En una próxima capacitación vamos a poder revisar y desglosar a profundidad cada uno de las diferentes comisiones que nosotros tenemos, sobre todo comisión general y maestría, que es lo que realmente nos importan a todos los socios. Creo que es lo que le apuntamos cada uno de nosotros, a menos de que tú quieras abrir un centro de educación en tu país o en tu ciudad. Sí, es diferente. Pero esas dos grandes comisiones de las cuales nosotros tenemos acceso, no vamos a tocarlas la noche de hoy. Ahora sí voy a tocar el enfoque o el centro de la capacitación esta noche, es acerca del binario. Jaime, por favor, me confirma si se ve la pizarra, toda la pantalla blanca. Sí, se ve la pantalla blanca. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Como les decía, hace ocho días ya estábamos tocando o ya estábamos mirando acerca del sistema de Atom y específicamente de nuestro binario. Entonces, haciendo como un recorderis, así como rapidito, recordemos que binario viene de la palabra dos. Vamos a crear dos organizaciones, dos grandes equipos de trabajo, uno al lado izquierdo, el otro al lado derecho. Y de ahí en adelante, pues voy a empezar a construir mi negocio. Listo, con dos grandes equipos de trabajo. Importantísimo, y vamos a recordar las recomendaciones. Ojo, no son reglas ni es obligación seguirlas. Simplemente es recomendaciones que se entregan en el camino. ¿Por qué recomendaciones? Porque si haces esto, desafortunadamente no vas a optimizar tu linaje o tu negocio de la mejor forma. Por lo contrario, si haces caso, si sigues las recomendaciones, si sigues las indicaciones, va a ser mucho más fácil para ti crecer y de igual manera para sus socios. ¿Sí? Lo decimos, creo que de una forma también muy personal, porque nos pasó tanto a mi madre como a mí. Nos pasó y nosotros cometimos muchos errores al principio. Y si nosotros podemos evitar que otros socios cometan esos errores, pues muchísimo mejor. Entonces, aprendamos también de los errores de nuestros líderes y aprendamos a seguir las diferentes indicaciones que nos entregan. importantísimo. Primera recomendación, no abrir binarios a mis socios. Hay muchas formas de ayudar y colaborarles a nuestros socios. Abrir binarios no es una forma de ellas. ¿Listo? Segunda indicación, para optimizar los puntos de valor, ¿sí? Es decir, los puntos drupales que generan en mi organización izquierda, en mi organización derecha. Hombre, enfoquémonos en colaborarles a las personas que están más abajo de nuestra organización. Trabajemos, es decir, a profundidad. Obviamente, trabajemos y enfoquémonos en colocarles puntos de valor, si tenemos la oportunidad, a las personas que estén trabajando. Tampoco vayamos a regalar ese puntaje a una persona. Suena de pronto un poco osco decirlo, pero es la realidad, porque eso es un negocio. No le regalemos puntaje de valor a una persona que no está trabajando y que está sentada esperando que todo le caiga al cielo. No. Trabajémonos y enfoquémonos, quememos nuestra energía y nuestro tiempo con las personas que realmente sí quieren trabajar, porque eso desafortunadamente también es un error que nosotros cometemos al principio. Entonces, como decimos acá en Colombia, botémosle caña, botémosle cuerda a las personas que realmente sí quieren trabajar con nosotros. Y si esa persona se encuentra aquí abajo a profundidad, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque significa que vamos a poder ayudar a todos esos personajes que están de aquí para arriba. ¿Sí? Vamos a salir más personas beneficiadas de esa ayuda. Por eso es tan importante trabajar nuestro negocio a profundidad. Tercera recomendación, y eso es algo muy importante. Hombre, seamos responsables de nuestro propio negocio. ¿Qué significa eso? Eso lo podemos traducir o podemos amplificar esta pequeña frase en varias situaciones o en varias cosas. Sí o sí entender que mi negocio va de aquí para abajo. Sí o sí entender que mis dos organizaciones, el crecimiento de las dos organizaciones depende de mí. No, es que yo tengo una línea de derrame, es decir, que mi patrocinador o mi líder, mi online, ¿sí? Me coloco muchas personas, me coloco a muchas personas en la línea izquierda, que por lo general la línea que uno tiene de derrame, ¿sí? Y no, yo me desentendí de esa línea porque es que yo no conozco a nadie de esa gente. No cometamos ese error. Tenemos que ir alimentando nuestras dos organizaciones. Independientemente, es que mi línea izquierda se fue súper larga, pues listo, aprovecha esa gran bendición que muchas personas no la tuvimos, pero ten presente que lo que llega a pasar en tu negocio, única y exclusivamente, depende de ti, la responsabilidad es tuya, que es que mi líder no me ayuda, que es que no es que, que es que, que es que, que es que, que es que es tu negocio, ¿sí? Por lo tanto, el éxito o fracaso de tu negocio depende, es de ti. Sí, también otro aspecto muy importante que va muy enlazado a esta frase, y es que tenemos que entender que Atom es un negocio que se trabaja en equipo, no podemos pretender nosotros llegar solitos al alcanzar las diferentes metas, bueno, puede que exista el caso y puede que sí, que ocurra, pero hombre, es la cosa más berraca que hay, Atom es un negocio que se trabaja en equipo, entendamos, necesitamos entender que nosotros necesitamos de nuestras organizaciones, necesitamos de nuestros equipos, y necesitamos de nuestros líderes, que es que mi líder no me pone atención, que es que yo no me llevo bien con mi líder, que es que, que es que, que es que, pues Atom es un negocio global, ¿sí? Entonces busca el apoyo, ya sea en capacitaciones, en entrenamientos, en gestionamientos de otros líderes, también contamos con una organización súper grande, que ya muchos de nosotros aquí en Salas nos conocemos, y sabemos que aunque nosotros no pertenecemos a nuestra misma línea, sino seamos líneas hermanas, sabemos que aquí todos nos ayudamos entre sí, entonces sí o sí debemos entender que Atom se trabaja en equipo, y que yo necesito de mis socios, y que yo no trabajo con códigos, hombre, yo trabajo con personas, ¿sí? Y así como esa persona, el día de hoy, yo lo estoy ayudando a crecer, y yo lo estoy ayudando a que genere diferentes comisiones, ya sea semanales, quincenales o mensuales, yo en algún momento también voy a necesitar de esa persona para alcanzar mis diferentes objetivos, ¿sí? Entonces tratémonos como tal, tratémonos no solamente como socios de negocio, sino también como seres humanos, y como dicen por ahí, pues tratemos a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros, que eso también es muy importante, y es algo fundamental para desarrollar el liderazgo, ¿sí? Que esa palabra muchas veces nos queda un poquito grande porque es extremadamente complejo, pero es algo que debemos trabajar todos los días, todos los días se nos presentan maestros en el camino para empezar o seguir formando, construyendo ese liderazgo que es un camino, damas y caballeros, que jamás termina. Listo. Ya habiendo hecho como ese gran paréntesis, ahora sí vamos a entrar a hablar que eso no lo alcanzamos a hablar la vez pasada, sobre algo de cómo empezar a organizar mi linaje, es decir, ¿sí? Las diferentes situaciones que se me pueden llegar a presentar, y cómo voy a empezar a optimizar o qué estrategias voy a empezar a implementar en mis organizaciones para que empiecen a crecer parejitas. ¿Listo? Bueno, voy a borrar acá. Borramos todo. Ok, listo. Entonces recordemos, vamos a hacer nuevamente el circulito. Recordemos que todos nosotros ingresamos con un ID a la compañía, es decir, como ese número de identificación que nosotros tenemos aquí en Atom. Por ejemplo, en México se llama el número de identificación de un mexicano, es el CUR, el de Colombia, aquí es CEDULA, al igual que el de Ecuador, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Aquí en la compañía también nos van a entregar un número específico con el cual nos van a identificar dentro de Atom. ¿Listo? Este número, como lo sabemos, es global. Por ejemplo, el mío es 15296352. ¿Listo? 15296352, en el caso del mío. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando una persona es nueva, como lo comentábamos hace ocho días, pues la primera persona que tú vas a inscribir sí o sí, por defecto del sistema, te lo va a colocar al lado izquierdo. En eso sí no tenemos como la opción de elegir. No, que es que yo quería colocar a esa primera persona al lado derecho. No, lo siento. Si no tienes a nadie debajo tuyo, el sistema te lo coloca automáticamente en el lado izquierdo. Cuando vamos a ingresar a nuestra segunda persona, tenemos ya dos opciones. Se nos presentan dos caminos. Ya sea que lo queramos colocar al lado derecho para empezar a abrir nuestra patica derecha, nuestro equipo derecho, o que lo coloquemos aquí debajo de esta primera persona. ¿Listo? Es decir, nuevamente, en el lado izquierdo. Recomendaciones o diferentes estrategias que nosotros implementamos. En el caso de nuestros familiares, que es una pregunta súper común que se presenta. No, mira, es que yo quiero ingresar a mi tía, a mi prima, a mi mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, a diferentes familiares. La recomendación que siempre hacemos es inscribámoslos en una sola línea, en un solo equipo de trabajo. ¿Sí? Por lo general, la recomendación que se hace es inscribirlas en el lado izquierdo. Alejandra, ¿por qué en el lado izquierdo y no en el lado derecho? Porque, por lo general, la línea de derrame es en el lado izquierdo. Y si tú eres bendecido o bendecida en tener una línea de derrame, pues todos los familiares tuyos se van a beneficiar también de tu línea de derrame. Es decir, se van a beneficiar de todas las personas que te coloque tu patrocinador o patrocinadora debajo tuyo sobre esa línea. ¿Listo? No en todos los casos pasa, no en todos los casos aplica. ¿Por qué? Porque no todos tenemos línea de derrame. Algunas personas sí tienen, otras personas no. Recordemos, como lo decía también, no es obligación de nadie el hecho de colocarte línea de derrame porque es tu negocio y el plan de compensación nos dice que tienes dos equipos de trabajo. No, una línea de derrame y un equipo derecho. ¿Listo? Entonces, también muy, muy importante. Bueno, como recomendación siempre entonces la primera recomendación o estrategia que nosotros implementamos en nuestras organizaciones es sí o sí la familia, pues coloquémosla en una sola organización, ¿sí? Entonces vamos a colocarla aquí en el lado izquierdo. De pronto, a los primeros también que abordamos dentro de nuestro mercado natural, también son nuestros amigos, nuestros, digamos, nuestros vecinos, etcétera, etcétera. A esas personas que nosotros conocemos y que a su vez ellos se conocen en, o sea, tienen, se conocen en común, valga la redundancia, ¿sí? Pues vamos a colocarlas también en una sola organización. ¿Por qué? Porque si esas personas deciden desarrollar el negocio, al quedar en una sola línea va a ser más fácil apoyarse entre sí. Se van a beneficiar muchísimo más. Entonces, si tenemos personas que se conocen entre sí, pues las recomendaciones, hombre, agreguémoslos en las mismas líneas, ya sea en la izquierda o en la derecha, ya tú decidirás, pero que queden por lo menos en las mismas líneas para que sea mucho más fácil entre ellos mismos poder colaborarse. Entonces, listo, siguiente recomendación, eso también es algo muy importante que lo tengamos presente. Cuando nosotros estamos construyendo nuestro negocio, vamos a encontrarnos con que va a haber una línea más fuerte que otra. Vamos a encontrar una línea fuerte, va a empezar a hacer aquí línecitas, simulando personas, en vez de ponerme a hacer círculos, listo. Es decir, vamos a encontrar que tenemos un equipo fuerte o una pierna fuerte y una pierna débil. ¿Qué significa eso, Alejandra? Digamos, el día de hoy, en esta pierna izquierda, me generaron 300.000 puntos de valor grupales. Es decir, toda la organización, independientemente de cuántas personas yo tenga, se sumó el total de las compras en puntajes de valor, se sumó un total de 300.000 puntos de valor. Resulta que la pierna derecha está mucho más coja. Resulta que la pierna derecha apenas lleva 150.000 puntos de valor para el día de hoy. Y me he dado cuenta, he identificado que esta dinámica se repite día tras día, semana tras semana. ¿Listo? Se repite día tras día, semana tras semana. Es decir, que una pierna realiza un puntaje, mucho más puntaje, mucho más rápido que otra pierna. En este caso, el ejemplo que tenemos en pantalla, pues tu pierna débil va a ser la derecha, ¿sí? Y tu pierna fuerte o tu equipo fuerte va a ser la izquierda. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Y eso sí, es muy importante que revisemos en cada una de nuestras organizaciones cómo se están moviendo cada una de ellas. ¿Para qué? Para identificar cómo debo seguir ingresando a las siguientes personas. Alejandra es que ya tengo dos equipos muy, muy grandes y yo ya no me voy a poner a incorporar a nadie más. No es que yo ya no estoy buscando, yo no me estoy poniendo en la tarea de salir, de seguir publicando en redes sociales, independientemente de cuál dinámica manejes tú. Eso es falso de toda falsedad. Sí o sí, todo el tiempo nos toca estar alimentando nuestras organizaciones con personas nuevas, con líderes nuevos. Sí o sí, nos toca estar buscando nuevas personas para poder trabajar con ellas y ser equipo de trabajo. Porque nosotros no podemos dejar así olvidada a nuestras organizaciones. Sí o sí, siempre nos toca estar alimentando nuestros diferentes equipos. Listo. En este caso, como tenemos aquí en pantalla, entonces podemos coger o podemos tomar varias opciones. Dependiendo del movimiento de tus organizaciones, podemos llegar a hacer lo siguiente. Voy a escribirlo aquí con otro color. Entonces, yo por ejemplo, aquí, como la diferencia, aunque es una diferencia considerable, no es tan abismal. Es decir, esta organización aún así me está generando puntaje de valor. ¿Qué voy a hacer? La próxima persona que yo voy a escribir, pues la voy a colocar aquí en el lado derecho. ¿Sí? Que es mi pierna débil. La próxima persona, es decir, la segunda persona que yo voy a escribir, voy a colocarla también en mi lado derecho. La tercera persona que yo voy a escribir, pues aquí ya la paso a mi lado izquierdo. Es decir, implemento una estrategia o lo que dicen que es un 2 por 1. Los dos siguientes socios que yo voy a incorporar lo voy a pasar a mi línea débil y el tercer socio lo voy a pasar a mi línea fuerte. ¿Listo? Entonces, acá coloco dos y aquí coloco uno. Pero si se fijan bien, siempre estoy alimentando ambas organizaciones. Ay, no, que este personaje al fin no me hizo nada, que ese de aquí medio se movió y que ese salió un súper líder. Hombre, aquí tienes un súper líder que te va a colaborar a fortalecer esta línea débil que tienes tú, que en este caso es la derecha. ¿Listo? Algo también muy importante que se me olvidó mencionar al principio. Dependiendo del equipo, y esto también depende de cada uno de los líderes, esto también es como algo muy personal que tienen en las diferentes organizaciones y que lo he escuchado de diferentes líderes a nivel mundial, es cómo empezar a construir tu linaje. Es decir, hay algunas personas o te vas a encontrar con algunos líderes que cuando tú eres nuevito o nuevita te van a decir, no, mira, Jaime, tú cuando ingreses aquí al negocio y empieces a vincular las personas, no vayas a alimentar tu línea derecha hasta que en la línea izquierda tengas a 50 personas. O hasta que en la línea izquierda tengas a 30 personas. Ya cuando tengas esta cantidad, ahora sí ponte a alimentar la línea derecha. ¿Sí? Eso es algo que en lo personal yo, eso es muy personal, yo no recomiendo ni siquiera en un país de preapertura. Aunque los países en preapertura, recordemos que todavía no podemos llegar a comisionar por lo que hagan nuestros diferentes equipos de trabajo, estamos haciendo un abono, estamos preparando el terreno. ¿Para qué? Para que cuando llegue la apertura, hombre, pues tener las dos organizaciones robustas, tener las dos organizaciones grandecitas y la gente preparada para esa comisión que podemos alcanzar ya cuando nuestro país se aperture. Entonces, la recomendación que nosotros siempre hacemos como equipo de trabajo, y es algo que siempre le decimos a nuestros líderes, es ve alimentando lo más parejo posible tus dos organizaciones. Porque es que tu negocio consta es de dos organizaciones. Entonces, si nos enfocamos solamente desde el principio en alimentar una piernita, hombre, pues tu negocio está quedando cojo. Y si queda cojo a tu negocio, pues nos vamos a ver lo más interesante, que es lo que le estamos apuntando a cada uno de nosotros, que es la comisión. Entonces, sí o sí, independientemente de si eres nuevo, de cómo estén tus organizaciones en este momento, sí o sí es necesario el hecho de alimentar ambas organizaciones. Volvemos al caso anterior. Alejandra, es que yo tengo una organización izquierda muy grande que me ha colocado mi líder de trabajo. Hombre, eres muy bendecido, muy bendecida, ¿sí? Pero tú no puedes depender de esas personas que te colocó tu líder, ¿sí? Empezando porque tú no las conoces, tú no has creado vínculo con ellas muy probablemente. Por nada más lógica, tienes que empezar a ingresar personas en tu línea de auspicio. Es decir, en tu línea ya sea de derrame, de auspicio, en tu línea que te han colocado a ti, tienes que empezar a ingresar personas tuyas que también se fidelicen contigo. Porque como lo decíamos desde antes, eso es un negocio de personas. Y las personas seguimos personas, ¿sí? Entonces necesitas tener también, empezando por liderazgo, personas que se fidelicen contigo aquí y que te vean como líder también, que te sigan a ti. Eso también es muy, muy importante. Bueno, quisiera saber si hasta aquí, voy a habilitar los micrófonos, que ahí se me olvida que los tenemos deshabilitados. Quisiera saber si hasta aquí tenemos alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda. No hemos bien de tiempo. Bueno, yo creo que todo va bien, Alejandra, pero yo creo que una de las preguntas, de pronto la gente no le viene, pero se la hacen a uno. Bueno, ¿cómo hago yo, que estoy empezando, un ejemplo, estoy empezando? Como nosotros no somos el multinivel tradicional, nosotros somos una generación, la nueva versión, digámoslo así, la nueva generación. La gente dice, como no tenemos paquete de inicio, ¿cómo hago yo para hacer 60 dólares ya? Si acabo de entrar. Listo, excelente pregunta, mi querido Jaime. ¿Cómo hago yo para ser 60 dólares de ya para allá? Bueno, básico, rebásico, entender. Ayer, como tú lo decías, Jaime, esto no es un negocio tradicional, esto no es un negocio como el que encontramos en otros negocios de mercado en red. Desde aquí, empezando por nuestro binario, Atomi es totalmente diferente, es atípico a lo que encontramos por lo general en el mercado. Si yo quiero comisionar de allá para allá, ¿cómo voy a empezar a hacer? Primero, primero, si tú estás interesado en hacer negocio, ten presente sí o sí que nuestro activo más importante que son los productos. Es nuestro factor diferenciador, uno de los factores diferenciadores más grandes que nosotros tenemos aquí en Atomi. No solamente por el precio, sino también por la calidad y por los diferentes respaldos que nosotros manejamos a nivel mundial. Llámese patentes, llámese procesos con los que se hacen los productos, llámese institutos que hacen los productos, etcétera, etcétera. Llámese como tú quieras. Sí o sí, la forma más básica de comenzar el negocio que es, prueba el producto y recomiéndalo. Ahora, cuando hablamos de comisión, y voy a empezar a borrar por acá, borremos todo, ¿listo? Cuando hablamos de comisión, ¿cómo voy a empezar a generar esa primera comisión? Pues ya cuando he probado el producto, pues voy a empezarle a regar la bola, como decimos acá en Colombia, y hablarle a más personas sobre ya sea el negocio o el producto, ¿listo? Porque recordemos que podemos ingresar de diferentes formas aquí en Atomi, podemos adquirir diferentes beneficios o actividades aquí en Atomi. ¿Todas de qué forma? Ingresando con los mismos datos que piden en tu país, se nos entrega la misma plataforma y se nos entrega a todos los mismos beneficios cuando adquirimos la membresía totalmente gratuita. Listo. Entonces, lo primero, el primer objetivo, que es algo que también hacemos con nuestros socios, tenemos que demarcar dos objetivos inicialmente. Primero objetivo, tienes que llegar a tus primeros 300.000 puntos de valor personales. Alejandra, ¿este puntaje lo tengo que hacer del TACASO? Hombre, si puedes hacerlo, como en el caso de Estados Unidos, que para, dependiendo, como la tienda de Estados Unidos tiene mucha rotación de productos de salud, para ellos es mucho más fácil llegar a los 300.000 puntos de valor. En el caso de México y Colombia, no necesariamente tienes que llegar a los 300.000 puntos de valor del TACASO. No te estamos diciendo eso, pero lo que sí te estamos diciendo es que te apropies de tu negocio y empieces a colocar, ya sea, metas semanales, quincenales o mensuales de cuánto voy a empezar a comprar yo para llegar a estos 300.000 puntos de valor. Ojo, con esto no estoy diciendo que es que te toca comprar una cantidad de productos y tu casa se va a volver una bodega. No, porque uno de los principios de Atomy es compra lo que necesites en el momento de que lo requieras, ¿sí? O en el momento que tú lo necesites o lo desees, ¿sí? Pero sí o sí, sin dejar de un lado esto, debemos entender que entre más rápido nosotros lleguemos a nuestros 300.000 puntos de valor, pues el bono que vamos a resumir va a ser mucho más interesante, ¿sí? Va a ser mucho más interesante ese bono. Entonces, cuando yo planteo este primer objetivo personal, eso lo vas a plantear. Eres tú, ¿qué tan rápido quieres crecer tú? ¿Qué tan rápido quieres pisar ese acelerador tú a tu negocio? Pues tú mismo te vas a trazar esa meta. Primero, 300.000 puntos de valor. Ahora, en cuanto a mis organizaciones, mientras yo voy abonando, voy construyendo para alcanzar ese objetivo de 300.000 puntos de valor personales, ¿qué es lo que voy a hacer mientras tanto? Al mismo tiempo, a la par, pues voy a empezar a regar la bola. Voy a empezar a hablar acerca del producto, hablar acerca de la oportunidad, etcétera, etcétera, etcétera. De esa forma, voy a empezar a construir mis dos organizaciones. Algo muy bonito que tenía Datomi es que independientemente de las personas que tú tengas en tus equipos de trabajo, cuando tú llegas al tope mínimo de puntos grupales, alcanzas la comisión. ¿Cuánto es el tope mínimo? Pues que tus equipos realicen el mismo puntaje que tú realizaste en puntos de valor personal, pero que lo realice toda la organización izquierda y que lo organice toda la organización derecha. Es decir, que llegues a 300.000 puntos de valor grupales en tu línea izquierda y 300.000 puntos en tu línea derecha. Cuando llegamos a esa posición o a cumplir estas dos condiciones, pues vamos a comisionar, como lo decía Jaime, 60 dólares. En el caso de Colombia, creo que son aproximadamente 210.000 pesos colombianos antes de impuestos. ¿Listo? Entonces, 60 dólares. ¿Cuál es mi siguiente meta? Cuando yo alcanzo la primera comisión. Hombre, que esta comisión se genere mucho más rápido. Es decir, que si lo generé una vez ahorita, en el mes de abril, que al siguiente mes ya no sea una vez, voy a saltarme a tres veces. Y eso es excesivamente hasta que esta comisión se torne diariamente. Es decir, que diariamente mis organizaciones están tan grandes que yo estoy generando todos los días 60 dólares. Estoy facturando todos los días 60 dólares. También recordemos que este es el primer nivel apenas de comisión general. Entre más realicen, más puntaje realicen mis grupos y más puntaje personal tenga yo con el paso del tiempo, pues voy a empezar a generar muchos más cheques también más grandes. Entonces, listo, por aquí tenemos otra mano levantada. Jaime, ¿no es decir que pronto quieras opinar más o apuntar algo más de pronto que se me haya pasado? Lo único que de pronto te podía, un poquitico, porque estuvo perfecta tu respuesta, es muchas personas que se asustan. Bueno, aquí en Estados Unidos tenemos la ventaja del dólar, pero en Colombia yo sé que una gente dice 300 mil puntos. Bueno, ¿cuánto es en peso colombiano? Bueno, yo le digo a la gente, he conocido muchas líderes que cuando empiezan con Atomy, van a empezar con su kit, quieren cambiar todo en la casa, quiero quitar los champú, el acondicionador, las cosas que tengan aluminio, para venos, bueno, hacerse una casa más biodegradable con todos los productos que tiene Atomy en Colombia. Yo le digo a la gente, hable con su familia, con sus amigos, con sus vecinos, y cuando haga un pedido, haga un pedido grande. Y entonces, este jabón y este champú es para mi vecina, el otro jabón y champú es para la otra vecina que vive al frente, este es para mí. Entonces, cuando hacen un pedido, hacen un pedido grande, y cada vez que hacen un pedido, hable con la gente de la cuadra, y así llega rápido los 300 mil, no tienen que ser totalmente personales. Y sin querer queriendo, empiezan el negocio, y la gente de la cuadra le empieza a decir, oh, ¿sabes qué? Me gustaron los productos, están buenos, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo los consigo? Y entonces, están matando dos pájaros con un tiro. Así es, y aparte, si con esos productos que tú pides adicionales, que no son solamente para ti, si son de las personas de tu entorno, si los vendes a precio público, pues vas a obtener una ganancia inmediata también, que esa es la gran ventajota que también nos da la compañía. Gracias, Jaime, muchísimas gracias por el complemento. Listo, tenemos otra mano levantada, Gilberto. Hola, Gilberto, muy buenas noches. Buenas noches, Alejandra. Excelente esa posición tuya. Alejandra, hay algo que yo todavía tengo en duda. ¿Por qué la pierna izquierda tiene que ser exclusivamente la pierna de derrame? Si a veces puede ser que te crezca más la derecha que la izquierda. Todo depende. Porque a veces se te sale de la mano, aunque tú la lleves bien balanceada, entre uno y dos y uno. Listo, Gilberto. Excelente pregunta. Bueno, sí o sí, así tratemos de llevarlo lo más balanceado posible. Es decir, tratemos de llevar como las organizaciones lo más parejita posible. Sí o sí, siempre, siempre vamos a tener una pierna fuerte y una pierna débil. Es decir, una pierna que se desarrolle mucho más rápido que la otra. Eso depende de qué, de el movimiento, de cómo se están moviendo tus líderes en esa organización. De qué tanto están pisando el acelerador ellos mismos en sus propios negocios. Básicamente depende de eso. Ahora, ¿por qué cuando hablamos de la pierna o la línea de derrame? Porque siempre nos referimos a esa línea como la línea izquierda. Es básicamente esto, aunque no en todas las personas. Puede que en algún caso, no, mi línea de derrame es la línea derecha. Pero puede que sea el común, cuando hablamos de línea de derrame, que se desarrolle la izquierda. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros volvemos al principio, cuando nosotros nos inscribimos y vamos a incorporar a nuestra primera persona, esa persona siempre va a ir en el lado izquierdo. Es decir, cuando yo estoy agregando personas nuevas debajo de mis líderes y esa persona, ese líder mío, no tiene nadie debajo suyo, pues esa persona nueva va a quedar también en su línea izquierda y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, la línea de derrame, por lo general, siempre suele ser la línea izquierda de cada uno de nosotros. Ahora, no significa que la línea de derrame va a ser mi línea fuerte. No, no tiene nada que ver. Puede ser que mi línea, si yo tengo personas de derrame, es decir, personas que yo no conozco, que he colocado mi líder, y esas personas no se mueven, y por lo contrario, pues la línea de derecha, que es una línea que he construido yo solito o yo solita, con mi propio trabajo, y he agregado yo a todas estas personas en la línea de derecha y esta línea se mueve muchísimo, las personas se mueven muchísimo, pues esta línea derecha va a ser mi línea fuerte y esta línea izquierda, que es mi línea de derrame, aunque sea mi línea de derrame, esta es mi línea de él, ¿sí? Entonces, no necesariamente, Gilberto, no es norma o regla que nuestra línea de derrame, si contamos con línea de derrame, sea nuestra línea fuerte. Eso depende de cada uno del movimiento o cada una de las dinámicas que tengan las diferentes organizaciones. No sé si respondí tu pregunta. O sea, lo que quiere decir es que automáticamente la compañía te lo inscribe si está vacía en el lado izquierdo. Sí, exactamente. O sea, yo, cuando una persona no tiene nadie debajo de ella, es decir, está solito, es un nuevecito, yo no tengo la opción de elegir, no, mira, yo coloco a Gilberto aquí al lado derecho, lo coloco al lado izquierdo. No, si esta persona no tiene nadie debajo suyo, automáticamente va a quedar al lado izquierdo. Automáticamente. ¿Listo? Ya entendí. Bueno. Gracias, Alejandra. Con muchísimo gusto, Gilberto, para servirte. Listo, nos quedan algunos minuticos. No sé si de pronto alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Hola, madre. Hola, hija. Pues tu explicación es supremamente clara y es muy importante que si hay personas nuevas en sala, entendamos que Atom es un negocio de construcción, ¿no? O sea, en todo sentido, construir mi puntaje personal, empezar a construir los equipos. Esto es un negocio que va a ir avanzando en la medida que yo voy a seguir, que yo voy a, uno, a capacitarme, ¿sí? A seguir capacitándome y a ir trasladando la visión y colocando producto en las manos de las personas. Por ejemplo, la estrategia de Jaime me pareció espectacular porque él, ¿qué fue lo que dijo? Ponga producto en las manos, en la mano de las personas. O sea, nuestro activo más valioso, ¿qué es los productos de Atom? ¿Qué son los productos de Atom y los mejores del mundo? Entonces, uno, obviamente, va a recomendar los productos con toda seguridad. Entonces, es empezar a fidelizar la gente. ¿Qué están haciendo nuestros amigos de Ecuador? En un país de preapertura, tienen fidelizado una cantidad de personas, pero es cosa impresionante. Y ellos no tienen el producto a la mano, les toca traerlos de Estados Unidos o de Ecuador. O sea, no los están vendiendo como nosotros los vendemos acá o como tú los vendes acá o como los venden en México, como los venden en Estados Unidos, porque ellos tienen que cobrar el tema del flete, ¿sí? Y, sin embargo, están fidelizando personas. Entonces, pero es un negocio de construcción. Eso es importantísimo que nosotros lo entendamos. O sea, que Atomi, que entendamos que Atomi no es una compañía donde te vas a enriquecer ya. No. Y eso nos tiene que quedar clarísimo. ¿Sí? En Atomi podemos llegar a una libertad financiera sostenida, sí. Que nos podemos pensionar, sí. Que podemos tener unos ingresos residuales que se sostienen en el tiempo, hasta tres generaciones, sí. Pero que tenemos que tener la paciencia, la humildad, la resiliencia y muchas cosas más para mantenernos aquí firmes y sobre todo fe, como lo dice nuestro lema. Entonces, bueno, nada. Hija, muchísimas gracias por la capacitación. Excelente. Gracias. Gracias.